El lunes 15 se celebra el Día del Profesor. Por eso salí al patio de nuestro colegio y entrevisté a mis compañeros. ¿Por qué son importantes los profesores para ti? Porque sin ellos no aprenderíamos. Porque sin ellos no tendríamos una educación. Porque sin ellos nosotros no podríamos aprender. Porque son buenos con nosotros y lo enseñan caleta. Porque me enseñan cada día más y lo tratan bien. ¿Por qué usted eligió ser profesor? Mira, muchos caminos me llevaron a lo que soy ahora. Desde chico mi papá me enseñó a tocar instrumentos musicales y siempre mis compañeros me pedían que enseñara. Así que yo le enseñaba a tocar batería a los demás y sin querer fue como algo innato donde me fui desarrollando como profesor y ahora estoy acá en el colegio haciendo lo que me gusta. ¿Por qué quise ser profesora? Porque desde niña admiraba mucho a una profesora y en mi casa como en ese tiempo no existía mucho lo que era la tecnología. Habían libros de gramática, lo cual me llamaba mucho la atención y desde ahí tomé la decisión de ser profesora. Elegí ser profesor porque encontré que esa era mi vocación. También porque me encanta enseñar a ser profesor y ser un guía. Que los chiquillos se sientan cómodos con la metodología que yo ocupo para enseñarles cada día. Y porque me nace y me encanta ser profesor. ¿Cuál es la importancia de ser profesor para usted? La importancia es que el profesor siempre ayuda a que los niños sean mejores. Y ayuda también a que cada vez aprendan nuevas cosas. Y sean, no es cierto, personas en el futuro de bien. Y logren su objetivo que es, no es cierto, alcanzar a ser personas. Lo importante de enseñar es para que los niños y los jóvenes puedan comprender lo que ocurre a su alrededor. Pueden entender el mundo. Los fenómenos de la naturaleza, las relaciones humanas, la política, la geografía, su lengua. Educar para mí es transmitir, no conocimiento porque no es lo más importante, sino valores, cariño a mis alumnos, comprensión, que ellos se sientan confiados en mí, que cuando tengan un problema puedan contar conmigo y que sientan que yo siempre voy a estar ahí para ustedes. ¿Qué te parecen los profesores del Colegio España? Bien, porque me tratan con cariño y respeto. Bien. ¿Por qué? Porque yo comprendo lo que ellos explican y el que no lo comprende, ellos lo pueden explicar de hartas maneras. Si uno comprende mejor con dibujo, ellos explican con dibujo. Si el otro comprende mejor escuchando, él explica, pero solamente hablando. Y el que entiende mejor copiándolo de la pizarra, él escribe para que lo lea y comprenda mejor. Porque los cuidan, los ayudan y lo hacen estudiar y que seamos más estudiantes y que podamos sacar nuestra profesión. Porque lo enseñan y si uno no entiende, se dan el tiempo para que entendamos. Son buena gente con nosotras, nos explican las cosas, son buenas personas. ¿Por qué? Porque tratan de explicarlo lo más simple que nosotros podamos para comprender lo que ellos nos pasan. Gracias por ayudarnos. Gracias por entregarnos valores. Gracias por enseñarnos. Gracias por cuidarnos. Y gracias por su entrega. ¡Feliz Día del Profe! ¡Gracias por todo!